Buenos días alumnos, les saluda la profesora Edith el día de hoy para hacer un repaso sobre el tema de expresiones algebraicas y polinomios. Vamos a tratar en lo posible de recordar los temas que hemos hecho. Para ello vamos a empezar con lo que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica está conformado, como observas aquí, el 2 es el coeficiente, la parte literal que se divide en dos partes que son las variables o letras, como observas, A y B, y los exponentes. Esta es una expresión algebraica, chicos, entonces consta de dos partes, la parte numérica y la parte literal. La parte numérica donde está el coeficiente, que puede ser positivo o negativo, y la parte literal donde están las variables y los exponentes. Vamos a ver rápidamente qué cosa eran los términos semejantes. Entonces, habíamos explicado las clases anteriores, un término semejante es aquel, o son aquellos que tienen la misma parte literal. En este caso, como ustedes pueden observar, tengo 10A, 2A, 8A y 20A. La parte literal, como observas, es A en todas. Entonces, cuando hay términos semejantes, sí se pueden realizar operaciones de adición y sustracción. Entonces, como lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Generalmente, para realizar las operaciones, se le llama reducir. ¿Y qué buscamos con esto? Expresar el valor de P con un término o una expresión más pequeña de todo esto. Entonces, yo tendría P, iría, hay dos formas de trabajar, podemos agrupar los negativos y podemos agrupar los positivos, o trabajar directamente. 10A menos 2A, tendría yo aquí, 8A más 8A más 20A. Y si quiero trabajar rápidamente, 8 más 8, 16, más 20, 36. Tendría 36A. Y este sería el término reducido, ¿correcto? Así se pueden sumar o restar. Tengamos en cuenta la ley de signos también. Tenemos, por ejemplo, E. Entonces, menos 9XY, menos 6XY, más 16XY, más XY. Recuerda que el coeficiente acá es 1. Entonces, vamos trabajando rápidamente aplicando la ley de signos. Signos iguales se suman y lleva el resultado, el mismo signo. Entonces, va a salir negativo, 9 más 6. Recuerda que en términos semejantes se suman o restan los coeficientes. La parte literal va tal, igual. Entonces, 9 más 6, tenemos 15XY, más. Tenemos por acá, 16 más 1, que era 17, ¿verdad? 17XY. Entonces, en E tenemos signos distintos. ¿Qué se van a hacer? Se restan, mis. Entonces, 17 menos 15, tenemos 2. Pero lleva el signo del mayor, ojo. Entonces, quedaría así. Mis, ¿por qué no le pones el signo? Porque queda entendido que es positivo. Vamos con R. Primero, verifico que todos sean términos semejantes. Observa aquí, tengo AB, tengo B, AB y B. Acá tengo dos grupos de términos semejantes, los cuales los voy a agrupar con un color distinto. Voy a poner verde por aquí y verde por aquí. Voy a poner rojo en los otros y rojo por aquí. Entonces, los verdes, observa acá, tengo menos 2, los voy a poner acá, con el color verde, para que te des cuenta. Lo voy a ordenar primero, menos 2AB, más 7AB. Aquí tengo un grupo de términos semejantes. Y al otro lado voy a utilizar el rojo para poder poner los términos semejantes del otro grupo. Ya está. Entonces, R sería igual. Ahora trabajamos aquí en los términos semejantes. Menos 2 más 7. Son signos distintos, por lo tanto, se restan. Sale 5AD, pero lleva el signo de mayor. O sea, es positivo. Ya no lo pongo porque se entiende. Ahora trabajamos en el otro grupo. Signos distintos también se restan. Tenemos 6, pero lleva el signo del mayor, que sería. Mis, ¿y cómo se queda aquí? Se queda expresado de esta forma, chicos, porque acá ya no son términos semejantes. Los R es igual a 5AB menos 6B. ¿Correcto? Eso es básicamente respecto a términos semejantes. ¿Para qué nos van a servir los términos semejantes? Cuando trabajemos operaciones con polinomios. Entramos a lo que es polinomios. Ahora, recordemos fácilmente qué cosa era un polinomio. Un polinomio estaba formado por varias expresiones algebraicas, pero que tenían que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, es polinomio una expresión cuando tiene, solo cuando tiene como exponentes de sus variables, números enteros positivos. No pueden ser otros números. Si son negativos, no es polinomio. Si son fracciones, no es polinomio. Entonces, cumplamos esa condición. Solamente los exponentes de las variables tienen que ser números enteros positivos. ¿Correcto? Entonces, veamos acá. Tengo el polinomio P que está trabajando en A. Leo polinomio P en A, que es igual a 2A al cuadrado más 5A. Aquí tenemos los exponentes, mira. 2 positivo y 1 positivo, que no está, pero se entiende que existe. Entonces, vamos a completar rápidamente recordando cómo se denominaban específicamente los polinomios, de acuerdo al número de términos, como observas en esta tabla. Tengo el polinomio A que es igual a 5A a la 20. Como tiene un solo término, este recibió el nombre de monomio. Q, que trabaja en A y en B. Acá ya me están avisando que hay dos variables. Entonces, hay dos términos. Observen acá. Aquí observo el polinomio, tiene tres términos, se llama trinomio. Y aquí tengo un polinomio que tiene cuatro términos. A este le llamo polinomio de cuatro términos. Y es que en realidad, tú debes entender, tanto el monomio, el binomio, como el trinomio, también son polinomios en general. O sea, si yo le quiero dar un nombre, a todas estas expresiones que ves aquí, se llamarían polinomios en conjunto. Solo que, cuando tiene un término 2 o 3, tienen un nombre específico. Pero son polinomios en sí. Aquí, en este cuadro, en el siguiente cuadro, vamos a reconocer cuándo es polinomio y cuándo no lo es. Entonces, observa el primer ejemplo. Tengo 19x al cuadrado menos 2x a la 1 medio. ¿Qué habíamos dicho? Que los exponentes de las variables siempre debían ser enteros positivos. Esta es una fracción. Por lo tanto, este no es polinomio. Veamos en el siguiente. Tenemos a a la cuarta, b a la menos 6. Dijimos que los exponentes de las variables tenían que ser enteros positivos. Acá hay un negativo. Por lo tanto, tampoco es polinomio. Observemos aquí. Tengo mx a la sexta, b a la cuarta. Tienen como exponentes las variables enteros positivos. Por lo tanto, este sí es polinomio. Observemos aquí. Tengo 0,5. No es un entero positivo. Y si yo lo convierto a fracción, va a ser un medio. Tampoco sería polinomio. Observemos aquí. mn a la quinta, n a la octava. Tiene como exponentes las variables. Tienen exponentes positivos, enteros positivos. Por lo tanto, este sí es polinomio. ¿Correcto, chicos? Entonces, recordemos. Es polinomio siempre y cuando. Las exponentes de sus variables son números enteros positivos. Es decir, números naturales. Vamos a determinar el valor numérico de un polinomio. ¿En qué consiste esto, Miss? Dice valor numérico. Es decir, vamos a determinar el valor numérico. Es un número que corresponde a ese polinomio. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a reemplazar el valor que nos están asignando a las variables que tiene este polinomio. En este caso, por ejemplo, me dicen si Q en A, si el polinomio Q en A es igual a 2A más 8A más 1, calcular, me dice, el polinomio Q cuando el valor de su variable es 5. Entonces, lo único que hago es copio el polinomio y lo que hago es empezar a reemplazar esa variable A con el valor que me han asignado. Y simplemente hago las operaciones que tienen que hacerse y saco el valor numérico. 2 por 5 es 10, 8 por 5 es 40 más 1. Entonces, tendríamos el polinomio en A, va a ser igual a 10 más 40 más 1. Tenemos 51. Este es el valor numérico que hemos obtenido de este polinomio. Ahora vamos a trabajar un segundo ejemplo para que entiendas mucho mejor. Aquí ya tengo dos valores que me están asignando para cada, para la variable X. Entonces, voy a trabajar en dos partes. Primero, el polinomio X, tengo dos, ojo, X. El primer X sería 1. Voy a trabajar todas las variables con 1 primero. Tengo 6 por 1, menos 3. Entonces, este polinomio ya no está trabajando en X, sino está trabajando en 1. ¿Correcto? Entonces, hacemos la corrección también aquí. Ya está trabajando en 5, con el valor que le han asignado a la variable. Ya está. Acá trabajamos en 1. Entonces, tengo 1 al cuadrado es 1. 1 por 2, 2. 6 por 1 es 6, menos 3. Entonces, el polinomio que he trabajado con el valor 1, tengo 2 más 6, 8 menos 3, 5. Listo. Aquí tengo ya este. Vamos ahora con el segundo polinomio. El polinomio cuando la variable toma el valor de 2. Entonces, reemplazo entonces, 2 al cuadrado, más 6 por 2, menos 3. Tengo el polinomio que está trabajando con el valor de 2. 2 al cuadrado. Recuerden que hay que trabajar en orden. Primero, las potencias. 2 al cuadrado es 4. 4 por 2, 8. Más 6 por 2, es 12, menos 3. Entonces, tengo el polinomio 2 trabajando. 8 más 12 es 20, menos 3, 17. Pero a mí lo que me están pidiendo es esta operación. Me dicen, polinomio trabajando en 1 y en 2. La suma de estos dos. Simplemente, como ya allí el primero vale 5 y el otro 17, voy a sumar lo que me están pidiendo. Y finalmente, esto sería 22. Esa sería la respuesta, chicos. Ay, ya mis, qué fácil. Ahora trabajamos aquí. Ya mis, entonces, como nos están pidiendo el valor numérico del polinomio R, que está trabajando en M, y me están diciendo que M tiene que ser 2, trabajamos rápidamente. Ese polinomio con el valor de 2 y reemplazo. 2 al cuadrado, más 2. Solamente estoy reemplazando todo lo que corresponde a la variable. 2 al cuadrado, 4, ¿verdad? 4 por 5, 20 mis, más 2 al cubo, 8, por 2, 16. Entonces, tengo este polinomio que es 36. Eso me pedían calcular. El polinomio R con el valor para la variable tomado en 2. Trabajamos aquí. Tenemos que calcular el polinomio S cuando toman las variables el valor de 1, 2 y 3. Entonces, vamos a reemplazar rápidamente. Cuando es 1, me dice que es 8 por 1 al cuadrado. ¿Y cuánto es esto, chicos? 1 al cuadrado es 1, por 8, 8. Ahora, cuando el valor es 2, tengo 8, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 4 por 8, 32 mis. Trabajamos ahora cuando el valor es 3, 8, 3 al cuadrado. Tengo 3 al cuadrado, es 9, 9 por 8, 72. Listo. Hemos hallado cada uno de ellos, pero lo que nos piden trabajar es esta operación. S1 más S en 2 y más S en 3. Lo que hacemos rápidamente es reemplazar los valores. Esto nos salió 8, esto 32 y esto 72. Entonces, tenemos rápidamente 40, 40 más 72, 112. Vamos a verificar. 40, 40 más 70, 110 más 2, 112. ¿Correcto, chicos? Y finalmente, trabajamos acá un último ejercicio de valor numérico para ya pasar a las operaciones con polinomios, que es lo que me interesa que puedan recordar para poder trabajar sin dificultad. Entonces, observen acá. Me dan el polinomio T que trabaja en N, que es igual a 6N más 3. Nos piden calcular T con N en el valor de 2 sobre 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con el valor que nos están indicando en el polinomio. Entonces, tengo acá. Trabajo 6 por 2, 12 más 3. Lo que tengo es 15. Ahora me piden esta operación. T en 2, pero dividido en 3. Entonces, rápidamente. T en 2, ¿cuánto nos salió? 15, mis. Dividido entre 3, ¿cuánto es eso? 5. Y ese sería el resultado. Así se determina el valor numérico, chicos, para los polinomios, reemplazando la variable con el valor que me asigna. Ahora pasamos a lo que me interesa y tienes que prestarme mucha, mucha atención. Dice, operaciones con polinomios. Adición y sustracción de polinomios. Dados los polinomios, dice, resolver. Me dan el polinomio C, B y A. El polinomio C, 5x al cubo, 4x menos 7. El polinomio B, x más 2x al cubo, menos 2. Y el polinomio A, x al cubo, más x, más 3. ¿En qué consisten las operaciones? Uno. Si me piden sumar dos polinomios, el primero es el que me manda. ¿Para qué? Para yo poder acomodar el segundo polinomio de tal forma que en cada columna puede encontrar yo términos semejantes. De esta manera, por ejemplo, a mí me están diciendo el polinomio A, x más el polinomio B, x. A, x, el primero, está aquí. Lo voy a poner de esta forma, chicos, ya, para que me entiendan. Ahora, el primer polinomio lo copio tal y como está. El segundo polinomio que es B, x, aquí sí voy a empezar a buscar. Miren, B, x acá empieza con x. Entonces, voy a ir a buscar la parte que corresponde a x. Obviamente con su signo. Este es positivo. Luego me dice más 2x al cubo. Aquí, para hacer coincidir en la columna los términos semejantes. Menos 2. Y va con su signo también menos 2. Simplemente aquí sumamos, como nos han indicado. Pero ojo, hay que tener en cuenta la ley de signos. La ley de signos que nos dice signos iguales se suman y el resultado lleva el mismo signo. Signos diferentes se restan. ¿Correcto? Entonces, trabajamos acá. Positivos. Entonces, ¿qué se están haciendo acá? Se están sumando 3x al cubo. Ojo que yo estoy trabajando con los coeficientes. Aquí aparecen términos semejantes. Estos bajan tal y igual la parte literal. ¿Correcto? Más. Tengo aquí un x y un x. ¿Cuánto he sumado? 2x, mis. Ya está. Observa aquí. Signos distintos. ¿Qué se hacen? Se restan, mis. Ya está. 3 menos 2, 1. ¿Y de quién lleva el signo? Del número mayor, que sería el positivo. Y así terminaría la suma de estos dos números. Aquí fácil, mis. Ahora, trabajamos en una sustracción. En una sustracción hay algo muy importante. El primer término, tal como en la adición, se copia como está. El polinomio C era 5x al cubo más 4x menos 7. Así está el polinomio C, como pueden observar. Ahora, ¿qué pasa con el polinomio A? Ya es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que los signos de este polinomio van a cambiar. Y además, tenemos que acomodarlos de tal forma que aparezcan en cada columna términos semejantes. Entonces, empezamos, chicos. El polinomio A. x al cubo, aquí es positivo. Aquí va a ser negativo. Menos x al cubo. ¿Correcto? Más x. Ahora aquí es menos x. Más 3. Ahora aquí es menos 3. Pero solamente cambia cuando hay una sustracción. ¿Me dejo entender? Entonces, trabajamos aquí. Recuerda que aquí el coeficiente es 1. Entonces, digo, 5 menos 1, 4x al cubo. ¿Correcto? Signos distintos, ¿qué se hacen? Se restan, mis. Recuerda que aquí hay 1. 4 menos 1, 3x, mis. Pero, lleva el signo del mayor. Signos iguales, mis, se suman. ¿Correcto? ¿Y cómo es el signo? Lleva el mismo signo de ambos. ¿Correcto? Vamos acá al tercer ejemplo. Aquí se están sumando todos. Entonces, el primer polinomio, que sería ax, es el que me manda. Es el que me va a ayudar a ordenar las columnas para que aparezcan términos semejantes. Entonces, tengo ax. El ax lo vamos a copiar tal y como está, como nos lo dieron. Allí está. El segundo polinomio es el que voy a ir. Ninguno de estos cambia de signo, salvo que sea una sustracción. Acá todo es suma, entonces todos van con el signo tal y como nos dieron. Entonces, tengo x, que es positivo, 2x al cubo, que es positivo también, y tengo menos 2, que va por aquí. Ahora tenemos el polinomio c, que este también va igual, tal igual. Igual, solamente que hay que ir acomodando para que aparezcan las columnas de términos semejantes como estás observando. 4x, y acá es 7. Y aplicamos la misma condición que lo que hemos hecho arriba, siempre respetando la ley de signos. Observa acá, todos son positivos, recuerda que acá hay 1. Todos son positivos, entonces se suman 5 más 2, 7 más 1, 8. 8, y la parte literal es tal y igual. Todos son signos positivos, por lo tanto se suman mis. Entonces, recuerda que aquí hay 1, tengo 4, 5, 6, 6x mis. Ahora veamos aquí. Acá son signos iguales, se suman, sale menos 9, ¿verdad? Mira acá, le voy a hacer un espacito acá, menos 9. Ya, pero tienes que trabajar ahora el menos 9 con este número, estos dos. Entonces, más y menos se restan. 9 menos 3, 6 mis. ¿Y de quién lleva el signo? Del mayor. O si tú prefieres, para que no te confundas, puedes hacer esto. Positivo y negativo, 3 menos 2, 1 mis. Pero sería 1 positivo. 1 positivo con 7 negativo, 6 negativo. ¿Correcto chicos? Entonces, así saldría el ejercicio allí. Ahora, vayamos acá. Nos indican, acá hay una operación combinada, suma y resta. Entonces, podemos trabajar rápidamente poniendo las tres columnas una debajo de otra. Solo que cuidando el signo de este último polinomio. Entonces, C. ¿Quién era C? Del ejercicio anterior, miren acá. Tengo C, que era igual a 5x al cubo, más 4x, menos 7. ¿Quién era B? Tenemos B. Vamos a coger del ejercicio anterior, que ya está acomodado. Tengo 2x al cubo, más x, menos 2. Y ¿quién era A? Observa aquí, está acomodado, pero acá era positivo. En A, ahora es negativo. O sea, todos los elementos de A, todos los términos van a cambiar de signo. Entonces, teníamos A, que inicialmente era x al cubo positivo. Ahora este x al cubo es negativo. x positivo, ahora aquí es negativo. Tenemos más 3, ahora es menos 3. Date cuenta que solamente ha cambiado en este polinomio, aquí. ¿Correcto? Cuando hay negativo, cambian de signo. Vamos a ponerlo bien acá. Ya está. Y empezamos a trabajar tal y como te indiqué inicialmente, viendo los signos. Aquí son positivos, se suman. 5 más 2, 7. Recuerda que acá hay 1. 7 menos 1, 6, mis 6x al cubo. Pero lleva el signo del mayor, porque ambos son positivos. Aquí, mira acá. Este x con este x. Recuerdo haberte dicho que habían números opuestos. Por ejemplo, menos 5 más 5. Cuando son números opuestos, ¿qué se hace? Se hace 0. ¿Correcto? Y acá pasa lo mismo. Más x menos x. Se anulan ambos y solo queda 4x. Aquí trabajemos. Los 3 tienen signos negativos. Son signos iguales. ¿Qué se hacen, chicos? Se suman mis. Y el resultado, ¿qué signo lleva? Negativo. Entonces, tengo 7, 9, 10, 11, 12. Y termina así. Tienes que tener mucho cuidado. Recuerda que solo cambia el signo cuando tengo una sustracción. Lo que hemos hecho aquí. Cuando no, miren acá. Todo es suma. Todos van tal igual. Solo tengo que el truco es acomodar cada columna para que aparezcan términos semejantes. Bien, chicos. Eso es en cuanto a adición y sustracción de polinomios. Vamos a pasar a la multiplicación de polinomios. En este caso, estoy tocando dos ejemplos muy importantes. Que es un monomio por un polinomio y la multiplicación de binomios. Cuando son monomios, es mucho más sencillo. Porque son solo dos términos. Lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar solo estos dos, sería multiplicación de monomios. Se utiliza el mismo procedimiento. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. La propiedad. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Por ejemplo, si yo estoy multiplicando x al cuadrado por x a la quinta. ¿Qué va a pasar? Va a ser x a la séptima. Porque se han sumado ambos. Entonces, vamos a ir trabajando rápidamente. Tengo este monomio multiplicado por todo ese polinomio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este monomio primero se va a multiplicar con este término. Luego con este. Luego con el tercero. Y finalmente con el cuarto. ¿Correcto? Se multiplica tal y como se ve. Solo que hay que tener en cuenta la ley de signos también. Bien, cuando son positivos, resultado positivo. Cuando son negativos, resultado positivo. Pero cuando es signos distintos, el resultado es negativo. Observa lo que voy a hacer. Dos por cinco, diez mis. Allí está. A al cuadrado por A al cubo. Mis, tú dijiste que estos se suman. A a la quinta. Correcto. Positivo, 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 mis. Dos por ocho, dieciséis. ¿Correcto? A al cuadrado por A a la cuarta. Ah, ya. Se está sumando entonces dos y cuatro. A a la sexta, mis. Ahora observa acá. Positivo, negativo. Negativo. Dos por cuatro, ocho, mis. A al cuadrado y A a la quinta. A a la séptima. Porque se están sumando cinco y dos. Tenemos positivo. Dos por tres, seis, mis. A al cuadrado. Ahí está. No tengo nada que hacer ahí. Mis, ¿se queda así? Sí, chicos, se queda así. ¿Por qué, mis? Observa aquí. No son términos semejantes. Por lo tanto, no se pueden hacer nada. Se queda así. ¿Correcto? Ahora vamos a trabajar la multiplicación de dos binomios. Para recordar rapidito. Acá tengo dos binomios. ¿Correcto? Entonces, lo que se hace, se multiplica. Voy a utilizar primero el azul. El primer término con el primero y con el segundo. Y luego, vamos a trabajar el segundo término con el primero y con el segundo. Voy a utilizar el plumón azul. ¿Cómo he puesto? X por X. Entonces, aquí sí es necesario que yo te explique. Luego, menos, porque es positivo. Ojo, este es positivo y este es negativo. Sale X por 4. Ahora vamos al plumoncito negro. Tengo ambos positivos. Va a ser positivo. 3 por X. 3 por X. Lo estoy haciendo parte por parte para que me entiendas. Luego tengo negativo. 3 por 4. Ahora sí. Lo que te había explicado hace un momento. Aquí hay uno y aquí hay uno. X al cuadrado. ¿Correcto? Porque se están sumando. Producto de bases iguales. Los exponentes se suman. Menos 4 por X. 4X mis. Más 3 por X. 3X mis. Menos 3 por 4. 12. Y aquí sí tengo que observar si hay términos semejantes. Observa aquí. Aquí tengo términos semejantes. Entonces, allí sí puedo trabajar. X al cuadrado. Signos distintos que se hacen. Se restan mis. Y lleva el signo del mayor. 4 menos 3. X. Correcto. 4 menos 3. 1. 1X. Menos 2. Que esto terminaría así. Mis. ¿Y qué aplicación tiene la multiplicación de binomios? Tienes que aprenderla bien porque eso se trabaja bastante en polinomios. Por ejemplo, nos piden calcular el área de esta región. Es un rectángulo. Y para calcular el área, lo que tenemos es, la fórmula es, del área del rectángulo, es largo por ancho. Y si tú te das cuenta, el largo es 3X más 1 y el ancho es X menos 1. Bueno, al establecer el área de este rectángulo, según la fórmula, yo tendría 3X más 1, multiplicado por quién? Por X menos 1. ¿Y a qué te ha parecido? Hay binomios mismos. Claro, entonces, el primero con el primero y el primero con el segundo. Y luego, este con este y este con este. Entonces, lo vamos a hacer de frente, chicos, ¿ya? Para que puedan ver. 3X por X, 3X al cuadrado, mis. 3X por menos 1, menos 3X. ¿Correcto? 1 por X. 1 por X. 3X.